Sean bienvenidos a este Minecraft Live donde anunciaré los cambios de Minecraft Hemos notado que el juego ha estado muriendo tantito Es por eso que colaboramos con los aldeanos para tener la 1.14 Aquí los aldeanos podrían tener trabajos Oiga, ¿cuánto nos va a pagar por esto? Ja, yo creí que eras un voluntario Cierto, esto hará más profunda la relación entre jugador y aldeanos, será increíble que la cagamos Ok chicos, nos llegaron varias demandas por el tema de la esclavitud de aldeanos y todo eso Y perdimos varios jugadores, pero no se preocupen porque esta actualización será grande Ay, estoy tan emocionado Introduciremos a... Las abejas ¿Y ya? Sí, y ya ¿Y eso en qué ayuda al juego? ¿No manches? Pues, te dan miel ¿Pero qué despedicia de actualización? ¿Quién va a querer miel? Yo quiero miel, yo quiero miel, yo quiero la miel Ok, nos estamos quedando sin presupuesto, pero a ver Esta es la mejor actualización hasta ahora Añadimos muchos biomas al Nether También nuevas estructuras Se cambiará por completa la experiencia del inframundo Hey, mira, ya tenemos nuevas descargas, al parecer funciona ¿Y ese sonido? Revierte la actualización ¿Pero por qué? Pues es que afecta mi experiencia de un speedrun ¡Sí, bájala! ¿Y quiénes son esos niños? ¿Mis fans? No, no vamos a revertir la actualización Chicos, dejen de jugar Minecraft ¿Quién va a volver por favor?